Dice, la temperatura de fusión del hielo en la escala centígrada es 0 grados y en Fahrenheit es 32 grados la ebullición del agua es 100 grados y en Fahrenheit son 212 y me preguntan ¿encuentran la función linar que nos da la relación entre las dos escalas y representalas? ¿vale? lo que nos están dando es esto nos están dando dos puntos de una recta ¿cómo lo hacemos? ¿con la punto pendiente o me lo hicimos allí con Ana? ¿cuál le gusta más? la de Sosho pues entonces la pendiente es y1 menos y0 partido de x1 menos x0 ¿cuánto es? 1,8 ¿no? como que ni idea ¿tiene la calculadora ahí o qué? ¿cuánto es? la verdad que no lo hacen los tíos flojos ¡yo venga! todavía lo está escribiendo la mujer que te parió que lo tenéis que hacer aquí yo con la calculadora un poco de actividad y ahora la fórmula es esta es la fórmula y ahora la fórmula esta fórmula me da sabiendo los grados centígrados los grados Fahrenheit ¿vale? entonces me dice expresa en grados Fahrenheit la siguiente temperatura 25 grados centígrados ¿qué hago para sacarla en Fahrenheit? pues lo único que tengo que hacer es sustituirla aquí igual a 32 más 1,8 por 5 digo por 25 ¿cuánto da? pues 25 grados centígrados son 77 grados Fahrenheit 36,5 por lo mismo ¿cuánto da? ¿seguro? bueno, puede ser y ahora en el otro apartado te piden pasa a grados centígrados y te lo dan al revés te dan 86 grados Fahrenheit ¿qué hago? tengo que despejar la X porque aquí me dan la Y me dicen que 66 es 32 más 1,8 por X ¿cómo despejo la X? paso el 32 restando y queda 54 entre 1,8 ¿qué es? 30, ¿no? 60, ¿no? 60, ¿no? más 2